Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa de Clipset Lab un dispositivo La Mar de Curioso bueno que no es para la mar sino para la carretera ya que es un dispositivo que vamos a utilizar en nuestro vehículo es el Garmin HUD o HUD es decir Garmin Head-Up Display cómo funciona venga vamos a verlo y qué es esto del Head-Up Display pues no es una denominación específica de Garmin sino que es un concepto genérico que se aplica a toda proyección que se realiza en el parabrisas de un vehículo para ofrecernos información sobre la conducción hay vehículos de alta gama que lo llevan ya integrado pero en este caso si tu coche pues es un poco más modesto lo que puedes hacer es utilizar este dispositivo para que haga las veces de dispositivo integrado me hubiese encantado mostrarlo en un coche pero si vosotros tenéis un coche modesto yo ni tengo el HUD es este dispositivo que dispone aquí de una pantallita esta pantalla será la que proyecte directamente en el parabrisas la información cómo lo vamos a colocar en nuestro vehículo pues para empezar lo que hacemos es quitarle esta pegatina después lo colocamos en el salpicadero y como veis luego lo podemos mover y lo podemos regular para que lo podamos ver esto queda perfectamente fijado para que no se caiga claro porque luego resulta que si acelero que si freno que si el chisme se me va ahí por ahí danzando pues no esto queda perfectamente fijado esta parte de aquí quedaría hacia el conductor con lo cual esta sería la posición si yo estuviese conduciendo y necesitaríamos tres accesorios más bueno realmente dos estos son los accesorios que hay en la caja del garmin hood por un lado tenemos el cable el cable iría a la conexión del mechero de 12 voltios y en esta parte de arriba tenemos una conexión usb esta conexión nos viene de perlas para poder enchufar nuestro smartphone que nos va a ayudar a utilizar el garmin hood de hecho es absolutamente imprescindible contar con uno ya sea windows 8 ios o android necesitamos una aplicación que sería la garmin navigon que sería la que tendría el gps integrado es decir que esto lo que hace es sincronizarse con nuestro smartphone y recibir las indicaciones básicas que le va mandando nuestro dispositivo móvil para que esto las proyecte en el parabrisas este otro lado tendría que ir conectado en este lateral esto es una pequeña pega que le hemos visto porque realmente si tuviese una pequeña batería integrada para caminos bastante cortos es decir en ciudad de 10 minutillos que queramos ir a un sitio pues nos vendría muy bien no tener que estar enchufando normalmente los gps este tipo de cosas para viajes más largos los necesitas tener enchufados porque consume mucha batería pero para cosas muy rápidos pues la verdad es que hubiese venido muy bien en cualquier caso esto funciona de esta manera lo enchufaríamos y en el momento en el que no enchufamos se encendería pero no se parece que está un poquito al revés no claro porque como se tiene que proyectar para que nosotros podamos ver la información correctamente tiene que proyectarlo al revés en cualquier caso por cierto tiene un botoncito de apagado aquí en este lateral por si queremos apagarlo en un momento dado para poder realizar la proyección en el parabrisas podemos utilizar dos accesorios que vienen también con el garmin esta lámina de plástico especular que la colocaríamos en el parabrisas y como veis ahora sí que estaríais viendo perfectamente vosotros que ahora sois los conductores la información que nos ofrece el garmin pero tenemos otra opción imaginaos que vuestro parabrisas pues no es compatible con esta lámina lo podéis pegar o lo que sea tenemos este otro accesorio como veis viene con una pegatina simulando la información pero yo la voy a quitar y ya está creo que ya está todo quitado vale lo único que tendríamos que hacer es colocarlo aquí tiene unas fijaciones en los laterales y si se deja es que así y así ahora mismo vosotros estaríais también viendo la información reflejada luego dependiendo de la posición en la que estemos como esto se queda fijo lo que tendríamos que hacer es mover esta parte de aquí gracias a este eje para poder ajustarlo al conductor y que podamos ver dicha información antes de parearlo como os comentaba antes necesitamos una aplicación una aplicación que puede ser o navigon disponible en android en ios y en windows phone 8 o también street pilot de garmin que está disponible solo en ios dependiendo del sistema de mapas que compres los precios pueden llegar hasta aproximadamente los 90 euros para los mapas de europa lo que no acaba de ser muy barato teniendo en cuenta que además el dispositivo son 149 euros así que es una solución muy chula y que nos va a ayudar en la conducción pero realmente no es para nada económica a la hora de poner la lámina aunque también a la hora de ajustar esto pero que es un poquito más sencillo de ajustar porque se puede cambiar después hay que tener en cuenta que tiene que estar perfectamente colocado para que lo podamos ver sin necesidad de bajar la cabeza subir la cabeza girar la cabeza nada por el estilo es decir que esas informaciones tienen que estar en la línea natural de la mirada que tengamos a la carretera todo este tiempo nos ha dicho que lo pareemos pues venga vamos a parearlo esto se realiza mediante bluetooth lo único que tenemos que hacer es acceder en nuestro dispositivo a bluetooth y seleccionar garmin hood y una vez que lo tenemos pareado lo que hacemos es lanzar la aplicación aquí ya estaría ok e iríamos a la aplicación correspondiente que es esta vamos a poner un destino y vamos a ir por ejemplo pues a donde podemos ir nos vamos a la puerta de alcalá venga puerta de alcalá y lo que haríamos sería pulsarlo y darle a ir calculando y ahora mismo aquí ya tendríamos la misma información que tendríamos aquí el navegador nos diría que navegásemos hacia la ruta resaltada en pantalla como realmente nosotros no vamos a seguir estas indicaciones lo que sí que podemos seguir son las indicaciones de voz eso sí vamos a seguir estas otras aquí lo que vemos es que estamos a 450 metros yo estoy viendo al revés y sería 21 con 19 que sería la hora a la que llegaríamos ahora son las 21 17 pues no vamos a tardar más que dos minutos claro si estuviésemos en el coche porque yo ahora entre que vaya en fin queda igual en cualquiera de los casos aquí nos indica la posición donde estaría es decir la dirección a la que tendríamos que ir que más cosas nos indicaría los radares la velocidad límite que por cierto le indicaría en rojo ya que es capaz de mostrar información en verde que sería la más normal e información en rojo que sería en la que tendríamos que tener un poquito más de precaución como por ejemplo la velocidad límite de la vía como os decía su precio es de 149 euros además de la aplicación que tengamos que comprar nosotros lo hemos probado ya en coche y tal y la verdad es que mola mucho aquí no hemos podido hacer la prueba y no pudimos grabarnos un momento pero el funcionamiento está muy chulo ahora merece la pena por ese precio pues depende tampoco es una cosa que te vaya a cambiar la vida realmente lo que tiene es un alto índice de molonidad y es por lo que se ha ganado nuestro sello clipete así que luego ya es decisión de cada uno saber si le merece la pena desembolsar ese dinero o no por tener un gadget como éste así que éste ha sido el garmin hood si queréis saber más sobre navegadores o sobre cualquier otro gadget no dejéis de visitarnos en clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente vídeo gama por la calle de alcalá con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera que va tanto